Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides de este cuarto programa de ExploraLap. Es un espacio que busca generar intercambios de ideas que abordan las distintas miradas de lo que es y de lo que entendemos por laboratorios ciudadanos. Antes de arrancar este espacio, quiero agradecerles por conectarse a la señal de EsquelicLive. Mucho gusto. Estén atentos al diálogo interesante que vamos a tener el día de hoy. Antes de arrancar esto, quiero presentar a David Lazo, que es la persona con la que vamos a acomodar este espacio. Adelante, David. Y perdón, Iván Lazo. Perdón, Iván. Hola, buenas tardes Andrés y buenas tardes a toda la buena gente que ahora sí espero que nos estén viendo a través de Facebook, nos estén viendo a través de YouTube. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darnos esa gentileza de estar viéndonos una semana más aquí en ExploraLabs. Y bueno, aquí estoy acompañando a Andrés en la conmoderación y sobre todo para reunir las preguntas que ustedes vayan planteando en el chat, que vayan planteando en nuestras redes sociales para poder transmitírselas a nuestros participantes. Tu participación es muy importante, así que no vaciles en dejar cualquier pregunta que te surja, cualquier observación que nosotros la transmitiremos. Andrés. Muchas gracias, Iván. El tema de hoy es un tema súper interesante, es Labs, Arte y Cultura. Y tenemos dos invitados de lujo, tenemos a Juan Carlos de ONG, de Diferencial EC, y a Isabel Paredes de la Experimental EC. Antes de presentar a cada uno de los dos, por favor, me gustaría decir, Juan Carlos, por favor, antes de que te presentes, también me gustaría, mientras te presentas, que nos cuentes qué es un laboratorio ciudadano. Adelante, Juan Carlos, por favor. Hola a todas, todos, todes. Soy Juan Carlos León, soy artista visual, gestor en temas de arte y tecnología, y tengo experiencia en espacios de laboratorios de aproximadamente hace 10 años, cuando se conformó el diferencial. El diferencial fue un proyecto que arrancó en la ciudad de Guayaquil en el año 2010-2011, con una pregunta muy similar a la que estamos teniendo ahora, cómo construir un laboratorio medial de arte, tecnología y sociedad. Luego, este espacio se mudó a Quito y trabajó junto al Centro de Arte Contemporáneo durante mucho tiempo, en prácticas más pedagógicas, ciudadanas y activistas. Y bueno, un poco para contestar la pregunta de qué es un laboratorio ciudadano de arte, cultura, o qué es un laboratorio ciudadano. Yo creo que es un espacio de mediación de conocimientos, de conexión de personas, ideas, de promoción de proyectos, actividades, que relacionan o que tienen a la tecnología como parte de sus prácticas cotidianas de trabajo. Son espacios donde se puede generar o discutir sobre políticas públicas, donde el ciudadano no solo es un simple comentarista de lo que acontece en su ciudad, sino que se vuelve a ser un ente activo que propone proyectos, que propone nuevos conocimientos. Y es un espacio para la conexión de seres humanos en especial, para la conexión constante de ideas y personas. Muchas gracias, Juan Carlos. Valiosas las cosas que nos dices. Una de las cosas importantes que voy a rescatar, lo que dijiste, los ciudadanos, no simplemente los ciudadanos realmente son entes activos que dinamizan, que dinamizan y transforman realidades. Y eso es importante recuperar de lo que nos has dicho es valioso. Ahora sí, quiero presentar también a una invitada de lujo, que es Isabel Paredes, de la Experimental EC. Por favor, Isabel, preséntate. Y también de paso, ayúdanos respondiendo a la pregunta, ¿qué es un laboratorio ciudadano? Bienvenida, adelante, por favor. Estás con el micrófono silenciado. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Saludo con todos los presentes, los compañeros que van a exponer junto a mí. Aclarar, bueno, que vengo por el Laboratorio de Arte y Comunicación, LIA, LIA Comunicación. Creo que tenemos otro compañero que está por la Experimental y ahí nos cruzamos un poquito los cables. Bueno, yo soy una comunicadora social que ha estado siempre vinculada en su trabajo al tema del arte. No soy artista, ni me he formado como artista, pero he trabajado desde hace mucho tiempo vinculando arte y comunicación, comunicación y cultura. Y vengo participando en distintos espacios que hoy podría llamar laboratorios. Creo que hace 10, 15 años no se llamaban laboratorios como tal. Es una palabra que ha cobrado bastante fuerza en los últimos años. Y, bueno, en sí el Laboratorio de Arte, LIA, el Laboratorio de Investigación en Arte y Comunicación, LIA, cobró este nombre y nació en el 2013. Dentro de un espacio universitario, como justamente, y con esto también respondo a la pregunta que has planteado, ¿qué entender o qué entendemos nosotros por un laboratorio ciudadano? Era justamente generar un espacio para estar juntos, un espacio, como ha dicho Juan Carlos, para conectar ideas, personas, acciones. Dentro de una, en este caso, como nacimos en la universidad, dentro de una estructura, de una institución que era súper rígida y que no permitía espacios de aprendizaje más lúdicos, más experimentales, ¿no? Entonces, el laboratorio nos cuadró. Justamente, en ese tiempo conocimos también la experiencia de Media Lab, creo que en esa época estaban como montando el proceso en Ciespal, y nos interesó mucho lo que venía, estas formas de trabajar, el co-working, el trabajo colaborativo, que venía desde la tecnología, ¿no? Desde la gente que venía del campo tecnológico. Y, bueno, empezamos a juntar, a juntarnos alrededor del arte y la comunicación en espacios de experimentación. La idea era como abrir, generar aulas abiertas, en donde el estudiante, como en un laboratorio de, un laboratorio químico, digamos, uno pueda llegar y tener los insumos, las herramientas, pero también un espacio donde pueda haber lugar para la pregunta, para el error, para el conflicto. Creo que eso fue lo central que nos llevó a generar este espacio como laboratorio, y creo que eso es para mí lo central de un laboratorio ciudadano, ¿no? Justamente esta importancia de la experimentación y del valor del error, del conflicto de la pregunta, como motor de aprendizaje colectivo, ¿no? Eso para comenzar. Feverísimo. Muchas gracias, Isabel. Les recuerdo, amigos, amigas, que se encuentran conectados a la señal de Skelkly Live, este es el cuarto programa de Explora Labs, que es una colaboración entre Open Labs y Fundación Skelkly. El tema del día de hoy es Labs, Arte y Cultura. Muchas gracias por conectarse. Solo quiero recuperar unas cosas muy valiosas que ha dicho Isabel, que me parecen importantes, que claro, es lo que buscan los laboratorios, conectar ideas, acciones y personas. Trabajar desde la inteligencia colectiva, el trabajo colaborativo. Qué importante. Les recuerdo que lo que buscamos nosotros en este espacio de Explora Labs es proyectar aprendizajes y experiencias de laboratorios ciudadanos en el Ecuador. Eso de manera muy general. Les voy a contar a lo largo del espacio qué vamos y qué buscamos en cada uno de estos programas. Por favor, te doy la palabra, Iván. Bueno, por ahora la gente en redes sociales se va uniendo. Supongo que los problemas técnicos han tenido alguna razón. Volvemos a pedir disculpas por ello. Ya saben, he estado las cosas en las que estamos viviendo. Y ya nos van mandando saludos, saludos desde aquí mismo, desde Ecuador, de Juan Carlos Cobos y de María Encalada. Recordarles, muchísimas gracias, también les saludamos. Hola. Y recordarles que, por favor, dejen las preguntas que vayan viniendo a su mente, no duden en plantearlas, ya sea por el chat de YouTube o ya sea por Facebook. Andrés. Muchas gracias. Sí, por favor. Este es un diálogo. Recuerden que este es un diálogo. Entendemos también que ustedes son igual de importantes que nuestros invitados. Así que, a participar, a escribir, a comentar, a reflexionar, a comentar. Estamos muy atentos para recoger todas sus inquietudes. Muchas gracias. Ahora sí, les recuerdo, es un diálogo, es un diálogo muy cercano. Voy a desarrollar una serie de preguntas. Por lo que les pido a nuestros invitados, queremos respuestas breves, respuestas de máximo tres minutos y voy a arrancar con la primera pregunta que dice, ¿por qué crear un laboratorio ciudadano? Seguido de esto, ¿cuáles fueron sus objetivos? Por favor. Perdón, para esta respuesta tienen diez minutos para responder esta pregunta conjunta. Adelante, por favor, iniciemos con, ahora, con Juan Carlos, por favor. Ok. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, un poco para para juntar la pregunta anterior y ir complementando esta, quiero también mencionar que si bien estamos en este espacio sobre laboratorios ciudadanos, creo que tanto Isabel como yo, hemos generado espacios ciudadanos vinculados más al arte y al activismo, ¿no? Pero hay un sinnúmero de laboratorios y espacios ciudadanos con diferentes definiciones. Hay unos mucho más políticos, otros más ligados al emprendimiento, pero el común en estos espacios creo que tiene que ver con esa posibilidad de ser entes activos, ¿no? Y ahora para arremetirme a la pregunta ¿por qué crear un laboratorio ciudadano? Voy a hablar un poco de cuando se creó el diferencial y el diferencial no empezó como un laboratorio, sino como un hub, ¿no? Como un espacio de conexión y nunca lo vimos como un laboratorio hasta cuando la gente lo empezó a llamar laboratorio. Entonces eso también fue una apropiación bastante buena sobre el espacio, ¿no? Que hablaban del diferencial como un laboratorio a pesar de que nuestras dinámicas eran más bien de ser un hub de conexión de actividades de personas y con un proceso pedagógico. ¿Por qué crear un espacio? Pues para el 2010 en Ecuador muy poco se hablaba sobre la capacidad de injerencia que tenía la tecnología dentro de los procesos artísticos, ¿no? Y la poca educación tecnológica que tenían los artistas en relación a el uso de software o de programación ¿no? vinculada a la imagen ¿no? A eso súmale el poco trabajo que se tenía de vinculación como ciudadanos activos ¿no? Más allá del campo específico o la disciplina específica en la cual nos inscribimos que es el arte. Entonces bajo todas esas necesidades es que se crea el diferencial ese ¿no? En ese momento el diferencial hack medial ¿no? un espacio muy dinámico que lamentablemente por la 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 gestión o las pocas oportunidades de gestión se tuvo que mudar a Quito ¿no? Y eso también fue de beneficio porque el espacio creció dentro de un nuevo contexto que era el centro de arte contemporáneo donde habían otros retos más macros de ciudad pero también otros retos más de conexión con barrios con el mismo público del museo ¿no? Entonces esa fue una de las primeras necesidades por las cuales se genera este espacio de arte cultura tecnología sociedad ¿no? Que luego se vuelve un espacio habitado por y otros ciudadanos otros activistas otros artistas ¿no? Entonces pues nada nuestros objetivos estaban vinculados obviamente a las necesidades iniciales ¿no? Que era empezar un diálogo ¿no? Y una formación no solo para artistas al inicio si era solo con artistas pero luego se volvió un espacio de formación y de transmisión de conocimientos para distintos grupos ciudadanos ¿no? Que de a poco fueron llenándose y tomando el espacio teníamos desde chicas chicos que hacían radio y hip hop del suelo lógica también también tenemos que problematizarla ¿no? porque de hecho yo pienso al espacio del taller del oficio artístico ¿no? Como un laboratorio también o sea creo que esta esta cosa más artesanal del taller artístico en nuestras ciudades por ejemplo ¿no? Pienso en los talleres de pintura en San Marcos o pienso en los talleres de escultura ¿no? Y pienso en estos espacios como espacios de encuentro de relación de diálogo de conversación de resolución de problemáticas específicas ¿no? en esta sinergia en esta convergencia entonces creo que pensar desde el arte y la cultura en espacios como laboratorios es responde a una necesidad más aún ahora de buscar nuevas formas de estar juntos nuevas formas de compartir nuestros conocimientos nuestras ideas nuestros saberes nuestros haceres nuestras preguntas creo sobre todo y creo que eso es muy pertinente sobre todo en un mundo en el que cada vez es más necesaria la participación social ¿no? y la incidencia en la toma de decisiones en la política pública en la política cultural en las políticas respecto al arte a la comunicación pienso en el laboratorio como me gusta mucho un juego de palabras que es el colabor acción ¿no? la colabor acción me gusta mucho ese juego de palabras porque primero planteé el común ¿no? el poner en común luego el tema de la acción como labor como una labor que es mi oficio es es lo que yo hago y tal vez no como no me gusta mucho la palabra emprendimiento pero sí como la labor como mi mi hacer en el mundo que transforma mi mundo y transforma el mundo con los que yo estoy y bueno eso creo que es muy necesario ahora es muy necesario ahora frente a un mundo en donde las opresiones las violencias las desigualdades cada vez son más fuertes ¿no? y bueno respecto a nuestra experiencia concreta y un poco a cómo cómo fue naciendo el IA y cuáles fueron nuestros objetivos iniciales nosotros era un poco salir de la verticalidad del docente y estudiante ¿no? de la rigidez del aula de clases de la rigidez de una tecnificación de la educación universitaria en comunicación yo tengo una carrera de comunicación donde era docente que no permitía que haya un real encuentro y un real proceso de aprendizaje dentro del aula o muy limitado espacio para el proceso de aprendizaje entonces fuimos generando espacios paralelos que al inicio no tenían nombre pero que eran espacios de aprendizaje y de exploración experimentación sobre todo vinculados al arte como una forma de comunicación más lúdica más abierta ¿no? y en eso fuimos conectando con artistas de la ciudad que de una u otra manera se convirtieron en como detonantes detonadores dentro del laboratorio y nuestros objetivos iniciales fueron en primer lugar como generar responder a esta necesidad de generar espacios de diálogo de colaboración dentro de los espacios de las instituciones educativas y eso nos permitió como bueno y también ir pensando en resolución de problemáticas que rondaban preguntas con las que venían los estudiantes y que querían transformar entonces estas sinergias y estos encuentros empezaron a transformarse en aulas abiertas donde teníamos un invitado un artista un comunicador invitado y que planteaba un tema específico y es como que fuimos generando laboratorios dentro de este laboratorio creo que esa es como una de las nociones del día más amplio que es un gran laboratorio que ha ido generando laboratorios concretos específicos sobre temas en arte y comunicación que es tan amplio concretos pero en sí para no darme muchas vueltas nuestros objetivos principales fueron como generar estos espacios de colaboración dentro de la universidad en donde no haya el docente que sabe que dice que enseña que lleva que presiona que califica y un estudiante que recibe pasivamente sino en el que todos nos convertimos en actores y en aprendices a la vez con nuestras propias preguntas y en esta sinergia en este tejer red entre esas inquietudes individuales que generan una sinergia colectiva empezamos a intrigarnos por el anonimato por la inteligencia colectiva por un poco la guerrilla de la comunicación el artivismo y empezamos a hacer laboratorios concretos sobre eso alrededor de como este objetivo general que es la colaboración generar procesos de colaboración eso para no irme mucho más muchas gracias Isabel muy valioso e importante lo que nos dices quiero recuperar algunos elementos importantes que has dicho que importante el tema de aulas abiertas de espacios de colaboración donde todos nos convertimos en actores y aprendices realmente se debe comprender y entender que somos prosumidores no producimos y consumimos contenido o sea estos usuarios pasivos que asintían con la cabeza en las aulas y decían si es es realmente esto ya no estamos viviendo y motivar y alentar para co-crear para trabajar es muy potente y muy valioso muchas gracias por favor quiero dar paso a Iván Lazo adelante Iván bueno desde aquí primero que nada decir que estamos teniendo algunos problemas técnicos por diferentes partes pedir de nuevo mil disculpas ya saben como estas cosas a veces se pueden escapar de control y realmente pues la gente aún así está siguiendo y destacar un saludo que nos envían a ver que lo diga bien de de Madame Alufa Taller de Artes que nos dicen que son un colectivo escénico de la ciudad de Río Bamba nos ven desde Río Bamba y están aquí atentos a la transmisión te devuelvo de nuevo el paso Andrés muchas gracias muchas gracias por conectarse a este programa con el tema de hoy que es LAPS arte y cultura vamos al segundo bloque igual vamos a invitar a nuestros panelistas para que nos ayuden a responder la siguiente la siguiente pregunta la siguiente pregunta dice cómo funcionan cómo funciona el laboratorio y cómo fue el proceso de diseño de laboratorio por favor arranquemos con Juan Carlos por favor Juan Carlos adelante te repito la pregunta cómo funciona el laboratorio y cómo fue el proceso de diseño de laboratorio adelante por favor escuchamos estás con el micrófono silenciado no te escuchamos lo que nos dices perdón gracias perdón disculpe bueno el proceso del diferencial tuvo varias etapas pero siempre tuvimos como los mismos objetivos cultura libre software libre y mucha experimentación si bien empezamos con unos talleres donde invitamos a diferentes artistas pero también a diferentes gestores o otros pensadores de prácticas de laboratorio o prácticas en ese momento de Media Lab siempre trabajamos o consideramos que el trabajo era gestionar el conocimiento que en ese momento era pertinente para la ciudadanía y un poco para pegarme a la pregunta de cómo funciona ese laboratorio pues ese laboratorio tiene muchas muchas capas muchas capas si bien los gestores arman un esqueleto de posibilidades este laboratorio se construye bajo los procesos e intereses de la ciudadanía eso sí nosotros teníamos veníamos como de dos momentos el momento muy independiente del diferencial donde había un poco unas dinámicas a seguir a partir de la poca economía de gestión que se tenía como espacio al segundo momento donde teníamos un museo encima de nosotros que nos daba que nos daba unas líneas con las cuales nosotros negociábamos y nos articulábamos pero también a las cuales hackeábamos desde adentro cambiábamos el mismo método de estos espacios en ese momento y dentro de de este ejercicio de gestión de cómo funciona articulamos una idea que era la idea de la gestión senoidal no una verticalidad no una horizontalidad sino más bien un ejercicio senoidal donde los mismos usuarios y quienes generaban la gestión como equipo pues iban tomando decisiones en relación a los proyectos entonces no era una persona dictando qué se iba a hacer o qué no se puede hacer dentro de estos espacios sino más bien un cúmulo de 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 humanos ¿no? decidiendo a partir de unos proyectos y de una dinámica de compartida del espacio ¿no? un espacio en común poner el el común y que esto los espacios de laboratorio o bueno o espacios experimentales para los ciudadanos tengan como reto el bien común desde su gestión era parte de lo que de lo que nosotros desarrollábamos ¿no? y y y la otra pregunta era ¿cómo fue el proceso de diseño de laboratorios? pues nada son son diferentes etapas ya digo al inicio un me acuerdo que se llamaba workshop para 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 un laboratorio medial en Guayaquil fue la primera etapa ¿no? la segunda etapa era cómo trabajar en un museo y la tercera etapa tenía que ver con cómo promover la producción y circulación de prácticas creativas desde el arte la cultura y la sociedad ¿no? esas fueron como tres etapas que nos que nos pusimos y que fueron haciendo o construyendo este funcionamiento de lo que en ese momento era el diferencial ¿no? y si bien teníamos como una diversidad de 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 grupos teníamos muy claro que que la forma de accionar era bajo bajo el el bien común ¿no? los espacios comunes teníamos una oficina libre ¿no? donde había una serie de calendarios donde la gente iba ocupando espacios iba definiendo horarios y teníamos toda una web muy activa donde la gente iba escribiendo en qué momento iba a ocupar el espacio qué reuniones y ellos iban sacando sus propias propuestas y lo que hacía era ya digo en esta gestión senoidal ocupar unos espacios y tomarse decisiones a partir de la liberación de unos presupuestos la liberación de de espacios pero también de las plataformas que teníamos a disposición para la ciudadanía ¿no? entonces creo que tuvimos la primera oficina libre en la ciudad oficina libre como en esta idea que ahora es co-working pero nosotros no teníamos nada que ver con un co-working porque no cobrábamos a nadie sino más bien poníamos los bienes públicos al servicio de una ciudadanía y ellos eran quienes gestionaban la ocupación de estos espacios ¿no? con unos mínimos y una forma posible de relacionarse con el resto el resto de proyectos ¿no? entonces era así el funcionamiento del diferencial y teníamos ya digo una diversidad de usuarios donde el reto era el desarrollo de esta cultura digital a través del software libre y para los ciudadanos ¿no? eso no sé si tienen alguna pregunta o Isabel muchas gracias muchas gracias Juan Carlos muy valioso lo que tú dices el tema del desarrollo de una cultura digital el tema de la construcción de tecnologías cívicas me parece muy interesante voy a dar la palabra a Iván Lazo por favor Iván algunos saludos algunas inquietudes preguntas de la audiencia por favor adelante realmente hoy nuestra audiencia que está debido a los problemas técnicos se está manteniendo bastante en silencio ya así que animarles a que dejen sus impresiones por por las redes sociales en en Facebook cualquier pregunta cualquier inquietud que tengan no duden en plantearla que nosotros como ven la trasladamos para acá muchas gracias muchas gracias Iván tú continúas igual en el espacio dime no 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 adelante adelante yo no le tocaba a Isabel responder la pregunta de que antes le planteaste a Juan Carlos claro que sí muy bien Isabel entonces vamos por favor ayúdame ayúdame con la pregunta ¿cómo funciona cómo funciona el laboratorio y cuál fue el proceso de diseño y cuál fue el proceso de diseño de laboratorio por favor adelante Isabel bueno gracias en realidad el laboratorio está sin funcionar hace un año estamos es súper curioso porque justamente esta semana mantuvimos con la gente que estaba activa hasta hace un año mantuvimos una reunión tuvimos una reunión y fue justo después de la reunión que me convocaron a esta charla entonces he aceptado porque el laboratorio va a reactivarse es decir estamos un año sin hacer nada exactamente bueno más de un año en abril del anterior año fue como la última acción que fue el laboratorio de Trueque y que ahora la gente de Truequelandia que era este proyecto el último proyecto que hicimos como laboratorio está vinculada a un proyecto que se llama Trucana que además a la gente de Quito sobre todo le invito a meterse a ver a participar porque es una iniciativa que ha venido trabajándose ya años por varios colectivos de Trueque y que han logrado esta sinergia ahora en una plataforma digital y que está generando unos Trueques increíbles en la ciudad pero bueno nosotros funcionábamos en un inicio vinculados directamente a la Universidad Salesiana y a la Universidad Central y fundamentalmente nuestros espacios estaban vinculados a los espacios de co-working o a los espacios físicos básicamente de la universidad pero lamentablemente creo que yo por una falta de voluntad dentro de las autoridades en las universidades fuimos quedándonos paulatinamente sin espacios dentro de la U pero cada vez con mayor demanda es decir más estudiantes y más docentes que se iban vinculando al laboratorio y menos espacios entonces empezamos a buscar espacios en otros lugares hicimos varios laboratorios hicimos una semana del cómic un laboratorio de investigación en cómic en Ciespal en Media Lab con el apoyo de Media Lab hace dos tres años hicimos algunos laboratorios de ese tipo puntuales sobre temas de arte y comunicación específicos en distintos lugares de la ciudad y eso creo que fue generando esta forma de trabajo que se asemeja mucho a como ha planteado Juan Carlos esta forma que no es ni vertical ni horizontal porque no teníamos tiempo para estar en asamblea toda la semana resolviendo qué hacer con cada proyecto o todos participando en la toma de decisiones de lo que hace el laboratorio ni tampoco una persona que que habla o que decide por todos sino que empezamos a tejernos en redes y a vincularnos a otros procesos a veces más amplios a laboratorios ya existentes con mucha trayectoria en la ciudad como el laboratorio Ciudad de Quito de la Facultad de Artes y Arquitectura de la Universidad Católica estuvimos en el laboratorio Ciudad de Quito en San Roque como comunicadores y artistas con un grupo de arquitectos durante dos semanas interviniendo dentro del laboratorio en conjunto con la gente del laboratorio entonces él funciona como decirte el laboratorio funciona de tal manera como Lía es bien complicado porque ha ido tejiendo se ha ido tejiendo toda una red de colaboraciones con otros laboratorios y a su vez las aulas abiertas los talleres los espacios virtuales que tenemos por ejemplo la Pirateca tenemos un proyecto de de hackeo cultural que son unos discos duros que van rondando por Latinoamérica llenándose de libros películas música que los autores quieren compartir y van va quedándose por toda Latinoamérica ese tipo de proyectos cada uno va cobrando un funcionamiento distinto dependiendo de las voluntades los intereses de los ciudadanos digamos así para ponerme en sintonía con ustedes con el nombre que han dado de los de los agentes de los actores de las de las agentes de este proceso entonces el diseño en sí comienza siendo un diseño que se justifica dentro de la universidad como un proyecto de vinculación social y como un espacio de co-working dentro de la universidad y posteriormente va adquiriendo características puntuales dependiendo qué laboratorio de qué laboratorio estamos hablando ¿no? entonces lo que sí hemos intentado siempre es que se dé este proceso de encuentro de participación de diálogo y sobre todo y me parece que es bien importante esto en LIA que era que siempre fue como un espacio de investigación de aprendizaje ¿no? no es un emprendimiento no estamos buscando aunque de ahí han salido algunos procesos compañeros que han que han montado sus propuestas llamadas el sentido de emprendimiento pero no hay ese fin ¿no? siempre la laboratorio ha sido un espacio de aprendizaje lúdico donde creo que tiene mucho más importancia el error la pregunta es lo que nos mueve más que el resultado el fin la obra artística o el artículo académico ¿no? creo que estamos un poco en ese en ese proceso y creo que para nosotros como colectivo yo ahorita estoy hablando por un montón de gente que que está por ahí trabajando en otras cosas y creo que para nosotros como LIA lo más importante está justamente en en el tema de esta cuestión colaborativa de lo de la inteligencia colectiva ¿no? y así se hacen los diseños así funciona en el laboratorio así que es muy es muy mutante es muy quiero decir muta permanentemente es muy cambiante no es no tiene una estructura clara eso gracias muchas gracias muchas gracias Isabel y realmente hay cosas importantes estamos hablando que es un espacio de experimentación lo que has dicho es que es un espacio para el error para la pregunta más que el resultado y realmente a partir de todos estos procesos es que vamos construyendo conceptos vamos descubriendo nos atrevemos también porque es un espacio para atrevernos realmente me parece que eso es de las cosas más fantásticas que se pueden permitir los laboratorios por favor Iván cuéntanos cómo van si hay alguna pregunta algún saludo no sé si desde los otros medios que tenemos desde los otros grupos están generando también preguntas o saludos pues bueno por el momento por el momento no parece que haya nada creo que la gente está muy atenta escuchando todo lo que nuestros invitados están planteando que son unas experiencias desde luego muy interesantes y seguimos obviamente abiertos a la participación y bueno ahora llega el momento del tercer bloque y tomo la aposta y Juan Carlos vamos contigo vamos con la siguiente pregunta acerca de de qué manera y ya no sólo de forma general sino también en particular a diferencial de qué manera los laboratorios ciudadanos contribuyen tú crees que contribuyen al desarrollo de alternativas a problemas locales y de qué manera diferencial contribuyó con su experiencia y en su momento bueno sí yo creo que los laboratorios ciudadanos tienen un gran reto o se plantean un gran reto desde desde el mismo desde el activismo desde ser y creer en una comunidad ¿no? y creo que el el diferencial contribuyó de muchas formas al espacio ciudadano pero también a los procesos culturales de de la ciudad ¿no? de de Quito ¿no? uno fue como un un espacio que permitió conocer prácticas vinculadas a la tecnología que en la ciudad de Quito nunca se había visto ¿no? me acuerdo que uno de los proyectos que trajimos fue una sonda de exploración ferroviaria ¿no? que era un proyecto experimental de ciencia ficción de dos artistas mexicanos ¿no? que un poco recogían parte del proyecto moderno de de la modernidad latinoamericana que era el perrocarril ¿no? y traía este fantasma a a estos nuevos espacios de tecnología ¿no? un poco desde la ciencia ficción o también trabajamos mucho con artistas como Motomishi Nakamura y bueno entre otros ¿no? entonces uno de los primeros ejercicios o con los cuales el diferencial siempre estuvo activo es poder mostrar en la escena local la producción artística vinculada al arte y a la tecnología ¿no? entonces por ese lado esta parte de la de promover la circulación y las prácticas creativas era parte primordial no solo no solo de artistas internacionales también tuvimos varios artistas locales en el laboratorio desde dando talleres hasta en exposiciones que que se desarrolló ¿no? y como ya dije el fomento de la cultura digital era parte de de este compromiso ¿no? era parte de de estas alternativas y teníamos una comunidad de artistas muy poco vinculados a los procesos tecnológicos y era dar la oportunidad a que puedan tener conexión con estas prácticas ¿no? y obviamente también está la democratización de la tecnología trabajábamos en plataformas de software libre hacíamos hacíamos zoom cuando no existía zoom y cuando sky era era una plataforma era una plataforma que recién estaba creciendo ¿no? entonces teníamos nuestros propios servidores dábamos acceso a ellos teníamos una serie de correos seguros para grupos activistas ¿no? entonces teníamos un proceso de democratización de la tecnología que nos interesaba bastante ¿no? se hicieron durante el tiempo que estuvimos se hicieron varios flisoles ahí muchas reuniones de la asociación software libre y se discutió la asamblea votaron presidentes de la asociación muchas cosas entonces la democratización de la tecnología era parte fundamental de esto ¿no? tanto para que los grupos ciudadanos que eran parte del laboratorio puedan ver todas estas posibilidades de herramientas hasta entender cuán beneficiosos eran los procesos tecnológicos para el 2010 cuando iniciamos había todo un bloqueo hacia las prácticas que vinculaban tecnología ¿no? y abrir ese camino fue importante para diferenciar ¿no? espacios de inclusión ¿no? también era parte de lo que teníamos y creo que fuimos unos fomentadores de espacios de inclusión en espacios públicos ¿no? en espacios que recibían fondos públicos ¿no? entonces nuestra práctica era bueno si son espacios que reciben fondos públicos deben pertenecer a una ciudadanía amplia y por ende teníamos espacios de inclusión ya digo ahí estuvieron o contribuimos con estos espacios en los cuales estuvieron prácticas como marcha de las putas Ecuador ¿no? una de sus primeras de su segunda marcha no la primera ¿no? pero una de sus segundas marchas más contundentes pues se desarrollaron en en el diferencial ¿no? también habitó el PT el partido trans ¿no? entonces teníamos espacios abiertos para una comunidad diversa y amplia ¿no? proyectos interdisciplinarios creo que el trabajo con con académicos no académicos con diferentes campos fue vital ¿no? y eso también permitió que el laboratorio no solo se concentre en la práctica artística ¿no? sino que permita un diálogo fluido con otros espacios con otras universidades con disciplinas que estaban muy interesadas por conocer cómo se experimentaba en un espacio que en ese momento ya digo nosotros no nos llamábamos laboratorio sino en Guayaquil Hack Medial y espacio de arte tecnología y sociedad en Quito pero que la gente entendía que era una dinámica de laboratorio ¿no? y eso era uno de nuestros principales intereses o sea de de contribuir al desarrollo de alternativas era sostener un espacio para una ciudadanía activa ¿no? y que este espacio sea tomado por esta ciudadanía que podía ir y trabajar desde cosas tan triviales como costura hasta un plan de de ciudad que también se hizo en estos espacios ¿no? entonces tenía desde la señora tejiendo pero al mismo tiempo estaba escuchando cómo otras personas estaban construyendo un proyecto de ciudad dentro del espacio y eso eso nos encantaba nos fascinaba y creo que fueron una de las cosas que que más nos motivaban a seguir en este espacio ¿no? entonces un poco eso es como hemos ido contribuyendo recordar que esto es un proyecto que se hizo desde el 2010 funcionó hasta casi el 2017 ¿no? 16 17 y pues nada tuvo muchas muchas etapas y estoy intentando resumir tantas cosas que se dieron en estos tiempos claro muchas gracias Juan Carlos Isabel y en el caso de de Lía en tu experiencia ¿de qué modo crees que los laboratorios ciudadanos y en el caso de Lía particular contribuyen al desarrollo de alternativas a problemas locales ¿cómo Lía contribuyó a ese desarrollo de alternativas? bueno creo creo que que justamente con referentes como el experimental y con referentes como Media Lab y con una serie de referentes nosotros nos fuimos incentivando y viendo también como procesos de laboratorios más grandes de co-working fuimos entendiendo que tal vez no era el buscar soluciones dentro de nuestro campo de acción pero sí el plantear alternativas y el plantear referirnos a otros paradigmas a otros paradigmas que no eran los que la universidad en ese momento cuando creamos nos estaban ofreciendo recuerdo que como un poquito para plantear este tema de la solución de problemas puntuales y locales recuerdo que una de las cosas que uno de los primeros proyectos que incentivó al laboratorio fue el hecho de que en el espacio público de la universidad y afuera de la universidad no había espacios verdes no había plantas y los estudiantes y toda la gente de la universidad se quejaba un montón de la falta de espacios verdes y con un grupo de arquitectos de la católica y con justamente era la bienal se desarrolló un laboratorio que se llamó Todos Somos Peatón en el que los estudiantes de comunicación intervinieron durante una semana en la intersección de la avenida Meni Camaño y 20 Milla que queda justo en Quito en la unión de tres universidades un espacio público bastante transitado y nosotros estábamos comenzando con Lía y éramos un grupo de comunicadores que estaban buscando hacer cosas para para estar juntos y para hacer comunicación y para hacer arte y estas problemáticas como que nos resonaron a todos llegaron los arquitectos planteándonos el tema del espacio público era algo que ya habíamos escuchado en varias asambleas en varios talleres que a todos nos molestaba la movilidad el tema de no poder respirar de no tener un poquito de césped y durante una semana los estudiantes intervinieron a través de arte y comunicación en el espacio todavía no éramos Lía y creo que a partir de ahí se fue generando una noción de que juntos si yo dibujo un árbol en la pared o coloco una maceta me genero una maceta y coloco la maceta en la mitad de la calle la señora que vende el choclo y el señor que pasa en el bus y la estudiante de la politécnica y el estudiante de la salesiana de repente se empiezan a vincular con ese estorbo que era el árbol en un punto que ya no es el estorbo porque me percato que era una respuesta una necesidad se empezó a vincular un montón de gente en la propuesta y terminó siendo una intervención que no fue una semana sino que duró casi un año en el que siempre encontrabas algo nuevo en la esquina encontrabas una nueva maceta o encontrabas un nuevo parqueadero de bicis o encontrabas un nuevo fue como un laboratorio que no se pensó pero que siguió existiendo y orgánicamente independientemente por estos detonantes estos estudiantes que un día salieron y dijeron a ver hagamos algo en este espacio porque porque es hostil porque nos atropellan porque nos violenta porque etcétera y con par intervenciones se motivó una intervención constante quería poner este ejemplo simplemente para situar como una idea de muy simple se puede convertir con la constancia en algo que va transformando una cosa mucho más amplia que es la ciudad la dinámica de la ciudad del caminar en la ciudad quisiera contarles más y mostrarle imágenes de este proceso porque de verdad creo que con mis palabras no logro explicar realmente lo que fue pero bueno un poco para responder a tu pregunta creo que una de las cosas importantes para nosotros en el día fue juntar arte y comunicación y eso y un poco siguiendo lo que decía Juan Carlos creo que es bien importante el tema de la pluralidad de la transdisciplinaridad o la interdisciplinaridad en los laboratorios creo que eso es lo rico lo potencial del laboratorio porque justamente contra la fragmentación y nosotros que estábamos en la universidad hay una fragmentación muy fuerte de las disciplinas y en comunicación mucho más y la comunicación que está tan cerca del arte en realidad está en la academia está bien fragmentada súper fragmentada es una materia de arte y comunicación y no más entonces nuestro interés fue mucho el ir abriendo espacios en el que esta multiplicidad esta pluralidad tenga cabida y que pueda ir contra esta especialización fragmentación y eso nos permite a su vez ir tejiendo miradas múltiples sobre problemáticas únicas que es un poco lo que lo que plantea un laboratorio en sí que es justamente poder tener una pluralidad de voces de miradas de enfoques de perspectivas de historias de modos de hacer frente a algo concreto y en nuestro caso nuestro interés fue siempre como sacar la universidad de las aulas había un un lema que manejábamos siempre en el laboratorio que era el dar recibir y devolver porque generalmente cuando un estudiante inclusive con los métodos etnográficos de la universidad iba a hacer un trabajo por el poco tiempo que tenía que se yo un reportaje sobre la fiesta de la merced llegaba así el reportaje sacaba toda la información volvía a la universidad presentaba ese reportaje y ese reportaje nunca volvía a la gente donde a quien se la filmó y eso pasa mucho en la producción comunicacional entonces nuestro interés siempre fue el como bueno yo llego ¿qué doy para poder recibir algo de la gente y luego cómo devuelvo? y eso nos llevó a vincularnos a procesos de educación popular ¿no? en esta edad recibir devolver de comunicación y de educación popular y comunitaria y creo que ahí está creo el aporte o lo que logra un laboratorio respecto a alternativas a soluciones concretas ¿no? porque cuando hablo del dar recibir devolver estoy hablando de diálogo estoy hablando de no venir y decir yo como académica qué solución hay para ese problema sino el diálogo desde esa multiplicidad desde esa pluralidad que puede llevarnos a encontrar no una solución sino 30 posibles soluciones por eso a mí no me gusta mucho hablar de la solución porque creo que igual la solución es bien relativa es mucho más importante hablar de alternativas igual el alter que nos plantea al otro ¿no? a la empatía al ponernos en los zapatos de la otra de los otros es decir creo que algo que también aprendí mucho en los espacios del Media Lab justamente con Rubén y con los compañeros en algunas de las asambleas y procesos y talleres donde estuve fue esta cuestión de la generosidad en el laboratorio creo que eso es de las cosas más bellas y creo que es de los aportes más grandes que pueden tener estos espacios plurales múltiples diversos lúdicos colaborativos que accionan que no se quedan solo en la teoría que juntan que detonan uy alternativas muchísimas para para esas problemáticas tan complejas ¿no? que vivimos como sociedad hoy eso muchas gracias Isabel justo ha mencionado la palabra aprendizaje y de eso va a ir la siguiente pregunta pero eso será después porque ahora vamos con Andrés Andrés ¿cómo van ahora por ahora las redes sociales se ha mejorado ahora que yo me fui a lo mejor con un poquito de suerte he sido yo? claro que sí excelentes intervenciones muy claras cada intervención te deja una cantidad de aprendizaje de una riqueza única voy a empezar con los saludos de las personas tenemos algunos saludos voy a empezar desde el saludo de Marcia Zambrano saludos desde Puerto Viejo Manaví que gusto Marcia conectarte a este espacio también puedes participar con tus preguntas comentarios y reflexiones también tenemos preguntas por acá si esperan un momento de Liliana Orozco hola saludos desde Quito voy a leer primero todas las preguntas y luego las direcciono entonces vamos ahí hola dice saludos desde Quito cuáles son los beneficios para el cuáles son los beneficios para el arte al impulsar laboratorios ciudadanos dice Liliana gracias Liliana por tu pregunta tenemos aquí un saludo de Carmen Eugenia Moreno dice saludos desde Pueyaro la ruta escondida tenemos una pregunta de JJ Jaramillo dice saludos desde UIO quisiera saber la opinión de los panelistas sobre cuáles son los mecanismos para minimizar la dependencia de presupuestos por parte de entidades estatales en la construcción de los laboratorios ciudadanos de lo que entiendo esta pregunta está dirigido para nuestros dos invitados pero antes de que los dos nos ayuden con la respuesta quisiera que nos ayude Isabel respondiendo esta pregunta que siento que se conecta un poco más con lo que ha venido desarrollando la que dice cuáles son los beneficios para el arte al impulsar laboratorios ciudadanos por favor Isabel adelante bueno yo creo y aquí también voy a retomar lo que estaba diciendo Juan Carlos que me ha dado muchas luces para conectar mi idea a veces soy bastante dispersa creo que es el tema del acceso o sea la democratización lo que pasa con el arte y bueno es que también el arte es un campo súper amplio o sea a veces decimos el arte y dejamos por fuera un montón de expresiones manifestaciones saberes ¿no? por un lado ¿no? y justamente por eso o eso viene de unas estructuras y de unas formas de jerarquizar inclusive dentro de las academias dentro de las galerías dentro de los espacios artísticos de los espacios de difusión que consideran unas cosas de arte y otras no y creo que justamente los laboratorios permiten ese acceso y esa democratización al arte a la tecnología a la comunicación al saber por eso creo que el aporte de los laboratorios específicos en el campo del arte es sumamente importante primero porque la creatividad y el arte en todo campo es fundamental para los seres humanos y lo hemos visto creo nosotros mucho más durante este tiempo ¿no? la pandemia creo que bueno no así para nuestros gobernantes pero pero sí en nuestra cotidianidad ¿no? no así para la decisión de políticas culturales pero sí para nuestra cotidianidad es muy importante la cultura y el arte y creo que generar espacios de encuentro de de sinergia de convergencia en el campo del arte es fundamental tanto de aprendizaje como de divulgación de promoción de difusión de creación eso con eso creo que no sé si claro que sí tengo una pregunta que acaba de llegar para Juan Carlos y la pregunta dice ¿cómo las tecnologías cívicas inciden en la transformación positiva en los territorios? por favor Juan Carlos gracias por esa pregunta pues yo creo que como las tecnologías cívicas inciden en los territorios en la transformación positiva pues bueno verán para hablar de de manera práctica ¿no? porque también creo que es importante hablar de forma práctica cuando ejecutamos uno de los programas del diferencial ¿no? que era la oficina libre teníamos un sector infanto juvenil del barrio San Juan ¿no? que en ese momento no tenía acceso a dispositivos tecnológicos como la computadora para hacer cosas tan sencillas como hacer sus tareas ¿no? entonces este es un ejemplo chiquito pero es un ejemplo poderoso para entender cómo transformar no sólo el espacio de un territorio específico sino también de la propia institución ¿no? entonces tenías una serie de chicos y niños transitando un laboratorio o un espacio entre arte y tecnologías que iban a hacer sus tareas en común y que como grupo teníamos imagínate teníamos desde chicos refugiados y teníamos el hijo de la vecina que tenía el restaurante hasta vecinos en general ¿no? que poco a poco empezaban a insertarse en esta dinámica de colectividad decidir entre ellos quién va primero en la computadora qué tarea es más importante cuánto tiempo voy a estar ¿no? ese que es un ejemplo mínimo se puede transpolar a otras iniciativas donde ya se discutían procesos tecnológicos en la en la ciudad ¿no? cómo cómo trabajar desde un barrio ciertas prácticas ligadas a la dinámica cultural ¿no? y todo esto mediado a través de proyectos tecnológicos ¿no? de plataformas que permitían una mejor conectividad con los usuarios ¿no? entonces sí se puede generar una incidencia en un territorio desde las tecnologías sí se puede trabajar en procesos ciudadanos desde desde la desde la cultura y la tecnología ¿no? y y creo que parte de eso está en cómo cuáles son los objetivos que 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 se desarrollan para esta ciudadanía abrir el espacio para preguntar a esas a esa ciudadanía qué necesidades se tiene ¿no? y eso va generando pequeños cambios ¿no? también conozco creo que una de las partes que que es muy difícil contemplar es que muchos de los de los laboratorios ciudadanos hablan de ejercicios de ciudad pero muchas veces no le preguntan a sus ciudadanos y a sus vecinos cuáles son sus necesidades reales ¿no? entonces creo que la incidencia en territorio debe empezar por ahí ¿no? por hacer la pregunta no sólo abrir el espacio sino hacer la pregunta hacia la transformación de necesidades ¿no? porque también tienes que ver hasta qué punto puedes dialogar ¿no? no estoy hablando de un ejercicio de asistencialismo sobre el barrio sino hasta qué punto puedes dialogar y empezar con ellos una transformación en el territorio ¿no? eso muchas gracias muchas gracias Juan Carlos y acá tenemos una pregunta para los a nuestros dos invitados J. Jaramillo vuelvo a leer la pregunta dice ¿cuáles son los mecanismos para minimizar la dependencia de presupuestos por parte de entidades en la construcción de laboratorios de los ciudadanos? por favor me gustaría que inicies tú con esta respuesta Isabel adelante por favor wow es una pregunta bien importante y bastante compleja creo que para todos siempre en todos los campos ese es el tema de hecho creo que eso conecta también con la pregunta que habías planteado antes como lo que nos habían planteado como cierre que es un poco los retos creo que el reto fundamental de los laborios de los laboratorios es esta sustentabilidad esta sostenibilidad en el tiempo nosotros justamente hace dos años que muchos proyectos y muchos de los espacios de laboratorios empezaron a caer por falta de presupuesto empezamos el banco de trueque y el banco de trueque nos permitió como metodología hasta un límite pero nos permitió ir generando otras formas de intercambio en el que el dinero empezó a a no ser tan determinante para definir si hacíamos o no una acción o si hacíamos o no un proyecto y con una red que ya no era tan embrionaria sino que ya era bastante más grande después de cinco o seis años de trabajo en varias universidades con algunos docentes con varios colectivos artísticos estos trueques ya no fueron tan románticos eran mucho más concretos más prácticos entonces bueno ahí al aula abierta tenemos al profesor que nos va a dar la clase de noise música y tecnología una clase que tuvimos un taller de noise y claro él requería hacer un arreglo a unas piezas de cerámica y nosotros estábamos en otro taller con una compañera amazónica que hacía cerámica unas compañeras amazónicas que hacían cerámica y logramos que los dos espacios hagan sinergia y truequen lo que se estaba haciendo dentro del mismo laboratorio digo sale de lo romántico porque se convierte en algo práctico y concreto empezamos a cobrar la entrada de los talleres porque no podíamos sostener la alimentación y la movilización de los talleristas con materiales entonces la gente que entraba al taller traía el material para el tejido tenemos por ejemplo un proyecto que era el plan tejedor en el que participaron muchísimas personas y la idea era hacer una manta para cubrir con algunas con esta noción de la artillera respecto a la violencia de género y cubrir a la virgen del panecillo no logramos ni hacer la franja para cubrirle el manto de abajo pero pero imagínense lo que sería tener miles de personas tejiendo y lograrla cubrir eso era un poco lo que nos motivaba y el cambio teníamos una tallerista que es de alma tejido esencial colectivo de tejedoras la tallerista nos daba el taller y nos enseñaba a tejer y generaba el espacio a cambio de materiales agujetas lana y de repente la señora de los choclos del frente de la universidad vio que estábamos tejiendo y vino y se sentó a tejer con nosotros porque había tejido toda la vida y tenía las puntadas sabía tejer de otra forma y nos enseñó a tejer y también la alumna de la salesiana que tejía chigras desde muy niña con su abuela nos trajo la palma y nos enseñó cómo sacar desde la palma y y y pinturar cada fibra y tejer o sea a lo que voy es que o sea deberíamos seguir exigiendo y de hecho creo que hay que seguir exigiendo presupuesto políticas claras el apoyo del estado y los espacios la demanda necesaria respecto al estado pero también creo que las formas de economía colaborativa las formas de trueque son muy importantes para pensar estos espacios sobre todo pensando estos espacios hacia los sectores populares y en los sectores populares no tanto hacia sino desde más bien los sectores populares eso muchas muchas gracias María Isabel y claro este es uno de los puntos más frágiles siempre el tema de la sostenibilidad y la misma pregunta igual para Juan Carlos si quieres te repito nuevamente la pregunta es de manera breve porque ya nos estamos pasando del tiempo por favor Juan Carlos te pediría ¿cuáles son los mecanismos para minimizar la dependencia de presupuestos por parte de entidades estatales en la construcción de los laboratorios ciudadanos? te pediría por favor una respuesta breve tenemos que responder unas preguntas más para continuar adelante muchas gracias un saludo para Juan Jaramillo que que también fue alguien que estuvo dentro del diferencial y como ciudadano activando un espacio de radio haciendo varios proyectos pues y Juan un poco sufrió este este cambio ¿no? en el momento en que el diferencial tuvo que cerrar por por no acoplarse a lo que las políticas de museo querían en ese momento entonces la decisión fue radical si no nos dejan ser no no podemos ser y hay que cerrar ¿no? entonces eso y bueno un poco esta parte de minimizar la dependencia es real lo que dijo Isabel muchos de los laboratorios espacios se han caído ¿no? porque muchos de estos están vinculados a economías gubernamentales estatales y en este momento de de recesión y poca economía pues son los primeros que sufren ¿no? si bien como dice Isabel el trueque es una oportunidad yo creo que el trueque funciona pero funciona en una escala más pequeña ¿no? en relación a unos intercambios específicos pero no podría dar sostén a todo un laboratorio y a toda una serie de comunidades conectadas ¿no? fuera espectacular que si sea así pero creo que no es la forma correcta pero acá está sonando el teléfono justo en este momento bueno y para 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 seguir con tengo tengo tres ideas básicas pero cosas que pasan justo en este momento una que son muy prácticas que son cosas que también yo me he venido preguntando con el tiempo porque porque sí o sea necesitamos que los laboratorios lleguen a tener unos niveles de independencia entonces Juan Jaramillo ahí va vínculos con una red más amplia de economía ¿no? búsqueda de 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 otros procesos económicos que no sólo estén vinculados al proceso estatal los laboratorios tienen que entender que la economía es vital para que esos espacios funcionen ¿no? para tener unos mínimos para consolidar unos mínimos necesarios desde quien abre la puerta hasta quien barre el laboratorio es necesario que la economía se mueva entre ellos ¿no? porque también están dando parte de su tiempo y de de sus labores y entonces entender que no sólo hay una fuente de financiamiento y los laboratorios deben ampararse o buscar la conexión con otros laboratorios más fuertes creo que parte de de lo que pasa con los laboratorios locales es que no tienen una vinculación con otros laboratorios ni siquiera en la región y bueno en más internacional tampoco entonces hay que buscar esas conexiones hay que encontrar esas conexiones de intercambio de economía con ellos y esto para la ciudadanía no confundir gratis con subvencionado ¿no? normalmente nuestras comunidades que llegan llegan con una postura de de lo gratuito y salen con una idea de lo gratuito pero realmente estos espacios son subvencionados y eso nos pasó mucho de nuestras comunidades al final creían que era un ejercicio de gratuidad lo que estábamos haciendo ¿no? entonces son pequeños errores ¿no? y eso ¿no? un poco esas son como las tres las cuatro alternativas incluyendo el trueque ¿no? conexión con otros laboratorios y búsquedas de economías en otros espacios que no solo sean la práctica artística o el arte o los museos o la parte estatal y no confundir gratis con subvencionados ¿no? tener claro que todos deben ganar en un espacio común porque todos nos estamos esforzando para que ese laboratorio exista muchas gracias por sus valiosas respuestas Juan Carlos y María Isabel doy paso a Iván sí bueno vamos aproximándonos al final a metrél acelerador que que el tiempo nos va comiendo así que también pido brevedad en las respuestas mil disculpas por volver a pedir eso pero ¿qué le vamos a hacer? el tiempo va pasando la última pregunta hablábamos de aprendizajes hablábamos de retos retos siempre la plata es reto siempre eso nunca va a faltar pero ¿qué aprendizajes les ha dejado precisamente en sus respectivas experiencias? ¿qué se ha quedado? ¿cuál ha sido el pozo que les ha dejado? y si quieren mencionar otro reto que no sea la plata porque imagino que habrá otros muchos más sería muy de agradecer Isabel comenzamos entonces contigo primero bueno creo que la cantidad de aprendizajes que nos ha dejado la experiencia del día a todos los que todas todos los que pudimos formar parte del laboratorio han sido muchísimos han sido muchísimos y y es por eso que estamos intentando como volverlo a levantar volverlo a a motivar creo que cada proyecto tuvo un aprendizaje concreto y específico pero lo que más nos queda es como saber que sí o sea que a mí me queda mucho el tema como aprendizaje de la inutilidad no sé si con eso se entiende lo que a mí me ha dejado el día pero es un poco como que el tiempo productivo yo fui docente universitaria muchos años de la salesiana y era como la cuestión de la docencia la universidad el tiempo de producción dentro del capitalismo hace que todo tenga un fin una utilidad y no hay espacio como esto que he repetido creo durante toda la sesión que es como el error la pregunta que creo que es el único motor de aprendizaje y de transformación el pensamiento crítico el encontrarnos para preguntarnos sobre cosas para darle vueltas a algo y crear a partir de eso o sea la creatividad como una pregunta o preguntas que están ahí constantes creo que ese de todos los aprendizajes que he tenido es el mayor y como o sea ¿por qué buscar una utilidad a todo? creo que eso nos ha permitido encontrarnos de otras formas y salir de paradigmas en el arte y la cultura y la comunicación al menos que nos tenían ya bastante oprimidos creo yo como estudiantes me pongo en el lugar de estudiante de comunicación eso muchas gracias Isabel unas percepciones desde luego muy interesantes y a título personal te digo que como hubiese tiempo sería para tirar bien del hilo porque has sacado unos temas sobre todo el del tiempo y justo ese de la producción con un fin fijo Juan Carlos Juan Carlos ¿qué sacaste de diferencial? ¿qué aprendiste? ¿cuáles crees que son los retos más allá del dinero que se pueden encontrar siempre el gran dinero ¿no? siempre es el gran problema no voy a pensar como en en qué nada en qué aprendizajes obtuvimos creo que el diferencial hay muchos aprendizajes pero creo que para esta parte que es la última intervención voy a hablar como de unos retos unos retos que vinculan a todos los laboratorios y en especial en este momento ¿no? en especial cómo romper con ciertos vicios que se generaron en estos espacios de laboratorios ¿no? una es la especulación cognitiva ¿ya? luego de que aparecen estos espacios experimentales de laboratorios también aparecen unos gurús del conocimiento de cómo hacer estos laboratorios ¿no? de cómo hacer comunidad ¿ya? y creo que uno de nuestros principales retos es romper con 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 esos esa especulación cognitiva con esos gurús con esas formas únicas de hacer los laboratorios ¿no? y otra cosa que también afectó mucho a los espacios de laboratorio y en especial a los laboratorios ciudadanos es que se articuló con una idea de emprendimiento y emprendedurismo ¿no? que lo que hacía era apegarse como bajo unas ideas súper neoliberal de cómo hacer un proyecto o cómo hacer un programa o cómo llegar a un producto ¿no? entonces estos laboratorios se volvieron como una especie de espacios de de economía y conocimiento vinculados a hacer dinero y creo que un poco se perturbó la idea de 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 ciudadanía a nivel local y creo que otra idea que también nos está afectando y que debemos replantearnos es la idea de innovación ciudadana es un reto también a romper ¿no? porque en esta idea de innovación y sujeto innovador que siempre está creando ¿no? y realmente no teníamos una incidencia real de la ciudadanía en relación a los proyectos ¿no? entonces creo que los laboratorios tienen un reto de volver a una a una matriz a unos pequeños grupos más micros a nuevamente a crear unos diálogos con sus con su comunidad en más pequeño ¿no? y creo que otro de 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 los retos y los aprendizajes es seguir trabajando en la democratización de tecnologías ¿no? tanto para tanto para la ciudadanía como para el arte la cultura y otras disciplinas ¿no? entonces mis aprendizajes ahorita siguen sigo aprendiendo sigo aprendiendo de esta charla sigo aprendiendo de Isabel ¿no? y de ustedes pero ahora veo como posibilidad estos retos ¿no? eso muchas gracias Juan Carlos especulación cognitiva me ha encantado el término reconozco que es la primera vez que lo escucho y define muy bien ese escenario que has planteado desde luego salen de aquí un montón de temas pero nos vamos quedando sin tiempo y creo que justo antes de la intervención final Andrés ¿qué pasa por redes? ¿hay alguna cosa más que se acarga ya? realmente estimado Iván ya estamos en el momento de cierre ya no tenemos espacio para las preguntas pero sí me encantaría agradecer a la audiencia que se conectó que participó que realmente que realmente está conectada y luego identificar que este espacio es un espacio de colaboración para compartir conocimientos y sobre todo para experimentar y una cosa fundamental que dijo Isabel que realmente me encanta y puedo reconocer recoger palabras de experimentar que es este espacio para el error este espacio para generar la pregunta y eso es fundamental o sea realmente todos esos pasos que damos nos permiten realmente luego alcanzar los objetivos eso de mi parte yo me quisiera ya despedir de la audiencia y te doy el paso a ti pero yo me quiero despedir de la audiencia muchas gracias por conectarse y compartir sus comentarios preguntas y reflexiones adelante Iván bien muchas gracias muchas gracias Andrés entonces ya sí vamos a ir cerrando muchas gracias por haber venido y quisiera pedirles una última reflexión también muy breve quizás más que resumir todo lo que les gustaría que la audiencia se quedase acerca de esta conversación en torno al arte y la cultura y los laboratorios empezamos por ti Isabel una conclusión chiquita que te gustaría que se llevase la audiencia bueno primero bueno muchas gracias igual súper agradecida por este espacio de aprendizaje también para mí siempre es seguir creciendo y aprendiendo y bueno para despedirme un poco más que un mensaje voy a hacer una cuña publicitaria estamos reactivando el laboratorio así que bueno un poco de lo que he hablado ahora el laboratorio está abriéndose para para nuevas personas vamos a comenzar la convocatoria en septiembre en nuestras redes así que todos los que nos han estado oyendo y a los compañeros de acá presentes igual sería hermoso que en algún momento podamos encontrarnos en otros espacios tal vez desde el IA invitarlos para conversar más ampliamente de estos temas y Juan Carlos ha sido un gusto conocerte por esta vía virtualmente ojalá podamos intercambiar por ahí y tejer tejernos en otros espacios gracias un gustazo muchas gracias a ver Juan Carlos tu conclusión final el mensaje que te gustaría que se llevase la audiencia bueno para mí es importante que la la audiencia pueda conectarse a la idea de que no hay un solo una sola forma de hacer laboratorio ¿no? el mismo la misma palabra habla de la experimentación también como dijo Andrés e Isabel ¿no? y creo que los laboratorios deben seguir siendo espacios abiertos ¿no? y se deben construir desde una ciudadanía amplia ¿no? pero en especial desde una ciudadanía que tenga interés en estos procesos y unos gestores que también puedan vincularse de manera organizativa de gestión tiempo ¿no? y entonces si bien empezamos hablando de del arte y los laboratorios ¿no? y de los laboratorios ciudadanos creo que hay que quedarse con la idea de error experimentación ¿no? y de comunidad ¿no? de transformación de una comunidad ¿no? esos son un poco los beneficios del laboratorio así que a todos estos amigos compañeras compañeros que que están siguiendo y construyendo sus pequeños espacios de reflexión pues adelante ¿no? eso motiva a a a un cambio social y pues ayuda dentro de los procesos de pensamiento ¿no? críticos para la ciudadanía eso más bien gracias Isabel también es un placer Iván Andrés también es un placer conocerte a Iván lo he visto en el Media Lab y Isabel también es un placer conocerte primera vez y bueno y voy a seguir al día y voy a ver cómo cómo nos introducimos en este proceso ¿no? un fuerte abrazo a todas todos todos los que estuvieron detrás de de la pantalla y por todas las preguntas ¿no? espero que 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 hayan disfrutado de nuestras participaciones pues Isabel de nuevo muchísimas gracias por la participación en el programa de hoy bueno ahora sí ya hemos llegado al límite del tiempo muchas gracias de verdad a nuestra querida audiencia por estar ahí viéndonos por estar participando de nuevo repetir las miles de disculpas por todos estos inconvenientes técnicos que hemos tenido que hemos tenido hoy pero bueno ya saben estas cosas pasan y precisamente si uno no se pone a hacer pues no sustenen estos errores pero tampoco suceden digamos los beneficios la semana que viene estaremos otra vez aquí por este mismo canal por facebook por youtube a la misma hora 5 de la tarde con una nueva entrega de explora labs en esta ocasión el tema será laboratorios ciudadanos y gobierno vamos a ponernos políticos ya veremos por mi parte ya me despido sin antes recordarles que nos sigan a través de las redes sociales facebook twitter youtube instagram pueden encontrarnos como fundaciones que él y como open lab f ha sido un placer estar aquí con ustedes y yo me despido le doy el paso a andrés para dar el cierre final muchas gracias a nuestros queridos invitados muchas gracias a la audiencia por conectarse por estar pendientes realmente por permitirnos compartir con ustedes estos conocimientos este espacio para explorar así que quedo muy agradecido nos vemos en el próximo programa realmente un abrazo fuerte y también reitero lamento los fallos técnicos un abrazo afectuoso para Eduardo Baca de la experimental realmente hubo un fallo ahí en el guión técnico de mi parte pero un abrazo afectuoso mucho cariño para todos y será hasta una próxima nos vemos en el siguiente programa adiós buena tarde y noche fundación es que el 30 años de innovación creando oportunidades y fortaleciendo capacidades en los ecuatorianos lo hacemos a través de espacios de diálogo entre diversos actores articulación de alianzas y manejo transparente de recursos para construir conjuntamente un país solidario democrático y sostenible nuestras líneas de trabajo son participación diálogo incidencia propongo consensu y acuerde educación y juventudes género y diversidades vamos a capacitar en temas políticos comunidades resilientes y sostenibles que lo que hace este sensor es captar lo que es el CO2 del ambiente fundación es que cambia vidas y se convierte en un referente para las organizaciones sociales del ecuador al adaptar y crear estrategias prácticas de trabajo y tecnologías que promueven la participación ciudadana e incidencia a nivel social político inteligencia colectiva e innovación construcción de capacidades y formación de actorías asesoría y acompañamiento a líderes y autoridades locales articulación de mesas ciudadanas fundación en Esquel 30 años de acción colectiva y Gracias.